Para mí, ser docente es algo que nació porque es una vocación que tengo por formar a los niños. Para mí, ser docente es formar a aquel joven para el mañana, para que se defienda, para que tenga de pronto una oportunidad en la vida. Para mí es importante ser docente porque, aparte de que soy una guía y un formador de las nuevas sociedades que tenemos en nuestras manos, también es de gran importancia para mí como persona formar a las sociedades del futuro. Ser docente significa ser un trabajador de la cultura, tratar de transmitir, de orientar a cierto grupo de jóvenes y adultos con el objetivo de que mejoren su calidad de vida desde el aprendizaje, de conocimientos. Ser maestra, ser todera, ser madre, ser psicóloga, ser amiga, ser compañera. Ser maestra es ser todo. Es una gran guía. Ser maestra para mí es transformar. Es que mis niños no salgan en el año igualito como me entraron. Que mis niños se amen más. Luchen por lograr sus sueños. Ser maestra para mí significa todo. Todo. Es lo más lindo que me ha pasado. Uno de maestro es maestro, amigo, padre, psicólogo. Todo. 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 Gracias.